¡Muy buenas amigos y amigas de XJUGAMOS! Hoy les traemos un nuevo modo de juego en la actualización de PugMobile, ¿cierto? Que es el modo guerra. Así que con Deathsalt no lo hemos probado, es la primera vez que lo vamos a jugar. Yo no he probado nada distinto al modo clásico. Así que vamos a probar este nuevo modelo, a ver que tal nos va. Así que vamos con ello pues. Vamos, vamos. Ah, claro, ¿lo puedo seguir? No puedo seguir. ¿Y cómo salté? Ah, es que el espacio es reducido. ¿Lo voy a caer? ¿Cómo? No voy a caer. Eso. Tranquilo, tranquilo. Está disfrutando el viento. Ah, yo también. No puedo seguir con esto ahí, güey. No puedo seguir con esto. ¡Uy, voy a caerse! Ah, tenemos algunos tiros. ¡Ay, me lo quemé! ¡Mátame, matame, matame! Se ve el video de que caemos con armas. Cuidado que hay un gallo dentro de la casa. De la casa a la izquierda. No sé. Ahí voy, ahí voy. ¿Que va a caer donde mismo? Voy para allá. Creo que no hay que vivir más, hay que matar más. ¡Tú! 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 Ahí está. ¡Oh, pelotón! No está mal. No, no, me gusta esto. No, no. Esto sirvo para este modo. ¡Ay! Me quedé cargando por la chucha. ¿Está bueno este modo? Parece que a mí se me da mejor el... el lento. ¡Jajaja! ¿Y caiste uno mismo? Sí, sí. Ahí me dejé. Voy para donde vas a ir tú. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Pero es infinito. ¿Qué cosa? ¿Qué es todo? Sí, vos con tiempo. Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Bueno. ¡Ay, porque todo huele! No te vayas. No te vayas. Están tan poderos. Guau, ahí está ¿Dónde, dónde? Estoy dando los que caen ¡Ah, no! ¿Dónde, dónde, dónde? Desde... 210 Por ahí ¿Ahí está parado? Está parado en 195 Se escondió, apareció 200 Bajo, bajo, viene para acá ¡Esquédate, esquédate! Hay que ir, ahora esquédate Si yo estoy... La verdad es que no caché que me estáis riguendo Este cuestiono es un frenesí, Brigitte Sorry ¿Me acudiste? Sí, me acudiste Es que no cibo cerca de ti Ah, es que no voy a hacerlo Queda el casco Estoy sin casco Sí, se lo quité Ay, voy a meter ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Dónde! 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 ¿Dónde? 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 ¿Están disparando? No lo vi nunca. ¡Ah! Me agarro lejos. ¿Dónde venían? Cuesta verlos, pues se camuflan mucho. 11 segundos, porque vendimos como equipo, ¿no? Parece que cuando lo cortan... No, no, no. No, es que cada 30 segundos se tira un... ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah!